Bien, y con Led Zeppelin recibimos ahora al economista, al licenciado en economía, al docente, al profesor, y quien entiende sobre la economía, la micro y la macro, nos referimos al licenciado Raúl Mercau. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Buen día, Ariel. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo el equipo? Bien, bien, Raúl. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Viernes, con Led Zeppelin, ¿qué más le podemos pedir a la vida? ¿Le gusta Led Zeppelin a Raúl? Una escalera al cielo, ¿cierto? Muy bien. Sí, Robert Plant, todo esto, me encanta, me encanta. Bueno, bueno. En realidad era la música de mi hermano, mi hermano me lleva cuatro años, yo tengo 61, mi hermano tiene 64, así que él era sobre todo muy rockero, era de comprar la revista Pelo, me acuerdo. Qué bien. Tenía la colección, así que bueno, yo aprovechaba y bueno, de ahí empezaron mis lecturas de, digamos, del rock, ¿cierto? Tanto nacional como internacional. Muy bien. Era, 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 era la, la, el medio, digamos, el medio clásico. Claro. Bueno, tenemos muchos temas para hablar de economía, pero usted elegirá cuáles son los más urgentes o los más importantes, Raúl. A mí me preocupa entender todos, cualquiera, porque la verdad es que me parece que hay tanta información dando vuelta que parece que no está relacionada, pero a mí me parece que sí, che. Así que voy a escucharlo atentamente. Bueno, yo creo que la inflación es el tema que más preocupa al gobierno y obviamente a todos los argentinos, ¿cierto? Entre, entre las causas de los resultados del mes de septiembre, están componentes estacionales, algunas autorizaciones de aumento en los precios regulados, como también comportamientos especulativos, ¿cierto? Especialmente entre los formadores de precios, sobre todo en la comercialización de alimentos, que es donde se ve la mayor influencia y tengamos en cuenta que es el ítem que tiene mayor peso en el índice de precios, ¿cierto? Y las políticas para combatir a la inflación, algo que siempre preocupa a la gente, es decir, bueno, ¿qué se puede hacer? En este momento están centradas principalmente en lo que los economistas llamamos precios e ingresos, es decir, fijar, acordar, congelar precios, etcétera, es decir, lo que hoy podríamos decir está en la mano de Feletti, ¿cierto? Que es quien ha salido al ruedo, ¿cierto? Con este tipo de políticas. Esta medida, obviamente no es una política antiinflacionaria completa, pero, por lo menos desde mi punto de vista profesional, perdón, se puede justificar en la coyuntura por la incertidumbre que genera un periodo electoral, pero obviamente, para ser dudadera, hay que completarla con otras políticas, especialmente fiscales y monetarias, y en esto hay que destacar que el ministro Guzmán lo sabe, el equipo económico lo sabe, hay un asesor ahí, digamos, un poco oculto, ¿cierto? Que fue profesor de Guzmán en la Universidad de La Plata, que es Daniel Heyman, que es uno de los economistas que, podríamos decir, más sabe de los temas inflacionarios en la Argentina en este momento, y que ha escrito libros con economistas que no son muy, digamos, populares, como podrían ser, qué sé yo, Stiglitz u otros, pero que es Axel Leijonoff, ¿cierto? Un nombre bastante complicado, pero aquellos que están, digamos, en la teoría monetaria y todo esto, lo conocen bastante bien, no es un economista ortodoxo, es un economista de una gran sabiduría, de que junto con Daniel Heyman han escrito un libro sobre, justamente, el combate a la inflación. Veamos un poquito los datos de septiembre, si les parece, para poder contextualizar esto, y no sea solamente una discusión, digamos, teórica, académica de la inflación. Bueno, a nivel nacional, la inflación fue un 3,5%, que implicó una cierta aceleración respecto de lo que se esperaba, de lo que ha venido ocurriendo en los últimos cinco meses. Con el dato de septiembre, el índice de precios del consumidor, el IPC, ya creció en el 2021 más que en todo el 2020, ¿sí? Ha acumulado un 37% cuando el año pasado terminó en un 36,1%. Y en los últimos 12 meses, ¿cierto?, es lo que suele llamarse como la inflación interanual, es del 52,5%, que está un poco por arriba, unos cuatro puntos casi, de lo que el relevamiento de expectativas del mercado pronostica para todo el año, ¿cierto?, de punta a punta, que es un 48,2%. Probablemente, en esto hay que tener en cuenta, que con este salto que se dio en septiembre, por ahí se modifican las expectativas del mercado, con lo cual, muy probablemente, la inflación de este año va a estar alrededor del 50%. ¿Qué pasó en Mendoza, cierto? Perdón, se había predetectado 29, ¿no?, Raúl. Exactamente, se fijó en el presupuesto, ¿cierto?, más que una proyección, fue uno de los aspectos técnicos del presupuesto. El mismo Guzmán reconoció, por ahí por mitad de año, que no se había tenido en cuenta el efecto de la suba del precio de los comodities a nivel internacional. Y el mismo gobierno convalidó paritarias por encima del 40% después de la segunda mitad del año, de alguna manera reconociendo implícitamente que el 29% no se podía lograr. Y, de hecho, en algunas declaraciones el mismo ministro lo reconoció. Es decir, más allá de la fijación de un presupuesto que se hace por allá por noviembre, octubre, noviembre del año anterior, evidentemente la evolución de los precios durante este año ha sido distinta. ¿Qué ha pasado en Mendoza? Bueno, ahí hay una cuestión doble. Primero, fue más bajo que la Nación. 3,5% en la Nación, 3% en Mendoza. ¿Significa que estamos mejor en Mendoza con la inflación que el promedio de las provincias? No, porque el acumulado nos da, hasta septiembre, un 38,1% cuando a nivel nacional está en un 37% y a nivel interanual Mendoza está en un 54,3% cuando a nivel nacional está en un 52,5%. Es decir, Mendoza está un poquito con una inflación un poquito más alta. No significa que sea más cara, eso hay que entenderlo. No significa que porque tenga una inflación un poquito más alta es más cara. Eso habla de niveles. Por ejemplo, en la Patagonia hay precios que son más altos. Es decir, si uno se mete en el informe del INDEC, donde puede ver los precios de cada uno, puede ver, por ejemplo, que el PAN, ¿cierto?, es más barato en Buenos Aires que en Mendoza, pero que en la Patagonia es mucho más caro que acá. Es decir, estamos hablando de niveles. Sin duda que la Patagonia es mucho más caro que Mendoza, y Mendoza está más o menos en el medio respecto de lo que sería la Patagonia y lo que podría ser Capital Federal o AMBA, ¿cierto?, del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo explicamos lo que pasó en septiembre, cierto? Bueno, hay que entender primero que el índice, en general, el índice de precios, uno lo puede dividir en tres grandes componentes, o tres grandes grupos. Los precios regulados, los precios estacionales, y lo que se llama la inflación núcleo, que podríamos decir que es el resto de los bienes. Los precios regulados corresponden principalmente a las tarifas de los servicios públicos y algunos bienes que necesitan de la autorización de las autoridades económicas para su modificación, por ejemplo, el tabaco, las prepagas, ¿cierto?, y algunos otros servicios. Los estacionales son aquellos que están influenciados por la demanda naturales que surgen en cada estación. Por ejemplo, se espera que los helados se demanden más en verano que en invierno y las estufas al revés, ¿cierto? Y entonces, o el tomate, ¿cierto?, en cierto periodo del año el tomate es mucho más caro porque comienza a producirse en el norte y después cuando comienza a bajar y aumentar. Bueno, esos son los precios estacionales. ¿Cómo se comportaron? ¿Sí? Y acá hay un dato importante. Recordemos, promedio 3,5 a nivel nacional de la inflación, estacionales 6,4%, ¿sí? Evidentemente, y bueno, después hay inflación núcleo 3,3% y los regulados 3%, quiere decir que en el mes de septiembre los precios estacionales tuvieron un impacto importantísimo. Repasemos un poquito. Los regulados aumentaron un 3%, decíamos, básicamente por subas autorizadas en las prepagas, que hizo que, por ejemplo, el rubro de salud subiera un 4,3%, en el tabaco, que causó un alza del 5,9% en bebidas alcohólicas y tabaco, y en cuanto a los componentes estacionales, y acá hay un dato importante, tanto a nivel nacional como provincial, prendas o indumentaria, prendas para vestir y calzado, o indumentaria, como se llama acá, han subido un 6%, más o menos, por el cambio de la temporada, es decir, al haber una demanda incrementada por la temporada, la ropa, el calzado, todo esto subió, e impulsó que subiera un 6%, y los estacionales han subido un 6,4%. Alimentos y bebidas, que decíamos recién que es la división de mayor incidencia en el IPC, registró un incremento promedio del 2,9%, por debajo del 3,5%, pero, ahí ha habido influencia, por ejemplo, de estos productos que decíamos, de frutas y verduras, que han subido un 4% y un 9%, respectivamente. ¿Qué ha pasado en Mendoza? ¿Cierto? Bueno, en Mendoza también hemos tenido un impacto de indumentaria, decíamos un 6,5%, de transporte y comunicaciones de un 4,6%, y de otros bienes y servicios un 4,2%, que está influenciado. Por ejemplo, alimentos y bebidas en Mendoza no subió mucho, subió un 1,6%, que tiene mucho peso, y por eso probablemente el índice de Mendoza ha dado una situación más baja. Hay un elemento muy importante, que no lo podemos atribuir a la estacionalidad, sino a la recuperación económica, que es el crecimiento del precio de restaurantes y hoteles, y recreación y cultura a nivel nacional, ¿cierto? Y a nivel provincial lo podemos ver en esparcimiento, ¿cierto? Que si bien acá no ha sido muy alto, pero sí en lo que tiene que ver con otras actividades. Pero a nivel nacional, restaurantes y hoteles aumentó un 4,1% y recreación y cultura un 3,8%. El programa previaje, al parecer, ha impulsado un poco la demanda de estos rubros y puede haber tenido un impacto sobre los precios, sobre todo sobre el índice nacional. Recordemos que vestimenta tiene una incidencia de un peso, digamos, del 8,5%, saludo el 8,8%, restaurantes y hoteles del 10,8%, es decir, cuando suben estos estacionales y regulados, tienen un impacto importante. ¿Qué hace la política? Esto que comentábamos recién. Bueno, es importante para la política económica de inflación, no lo es, es algo que lo mira de costado. Bueno, Martín Guzmán afirmó, primero, que los precios van a comenzar a reducirse de manera interanual a partir de este mes recién, no de septiembre, que el gobierno va a profundizar una política de precios e ingresos, esto que tiene que ver con los controles, con los acuerdos de precios, etc. Y que la inflación es el objetivo más importante de la política económica. ¿Sí? Y, ¿por qué es importante? No sólo por el efecto en los precios en general, sino porque la contracara de la inflación es la recuperación del salario real, ¿cierto?, que es la verdadera preocupación del gobierno. Es decir, ¿cómo recuperar el ingreso de la familia? Porque además eso tiene una influencia muy importante sobre los índices de pobreza, ¿cierto?, que es una de las cosas que también preocupa al gobierno. Es decir, esto que Martín Guzmán diga que la inflación es el objetivo más importante, en definitiva, lo que está diciendo es que el objetivo más importante es la situación económica de las familias frente a la canasta de bienes que tienen que comprar. Frente al escenario de incertidumbre de política por el resultado de los pasos y la evolución anticipada de los precios en el mes de septiembre, se hicieron cambios en la Secretaría de Comercio Exterior, Roberto Felletti reemplazó a Paul Español, y Roberto Felletti es el que está encargado en este momento de las políticas de ingresos y de precios a ingresos, con lo cual ratificó 1245, otros dicen 1247 artículos, que por 90 días van a estar sin cambios, ¿sí? El gobierno sostiene que esto no es un congelamiento, sino que es un acuerdo que se ha hecho, se convocó a las empresas, y en este caso, entonces es lo que se le está pidiendo a los formadores de precios, ¿sí? ¿Por qué hace esto la Secretaría? Y acá es un dato importante, y enseguida vamos a discutir un poquito si sirve o no sirve esto, está relacionado, según las mismas declaraciones, por el abuso por parte de los formadores de precios, sobre todo en el segmento de alimentos, como decíamos al principio de esta columna. ¿Por qué? Porque ni el dólar, ni los salarios, ni las tarifas, ni el combustible, porque en esto hay una política también de control de estos precios, explican los aumentos de estos alimentos. Es decir, conclusión, si no aumentaron los costos, no aumentaron estas cosas, ¿por qué están aumentando los alimentos? Bueno, ahí hay, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿cierto? Es decir, algunos formadores de precios están abusando de su posición dominante, digamos, de su poder de mercado, y entonces la Secretaría de Comercio está interviniendo, y obviamente lo va a hacer por 90 días, sobre todo en un periodo de gran incertidumbre. ¿Es una política permanente? Por supuesto que no. Hoy el mundo está pasando por un periodo de mayores niveles de inflación. Por ejemplo, Brasil. ¿Eso es, Raúl, debido a la pandemia? Exactamente. Es decir, principalmente, podríamos decir, los efectos colaterales del COVID, que generalmente lo vemos en las personas, ciertas dificultades que ha dejado esta enfermedad en las personas, también lo ha dejado en los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque, principalmente, ha obligado a los estados a gastar más de lo que lo hacían habitualmente. Pensemos que Estados Unidos, en el año pasado, tuvo un déficit de 12% del PIB, una cosa inédita para la economía norteamericana, ¿cierto? Cuando nosotros tuvimos entre un 5 y un 8%, dependiendo las medidas que uno tome. Es decir, Estados Unidos tuvo un déficit realmente muy grande. Lo mismo pasó con países europeos, etcétera, etcétera. Los liberales critican, los economistas liberales, ortodoxos, critican que el gobierno nacional imprimió moneda para salir de la emergencia. Estados Unidos imprimió moneda para salir de la emergencia. Ellos tienen la máquina de hacer dólares, nosotros no. Y, sin embargo, eso no es criticado. ¿Es distinto cuando Estados Unidos imprime moneda y cuando nosotros imprimimos moneda? No, los efectos son iguales. Por más que ellos, obviamente ellos tienen una ventaja, porque imprimen dólares. Yo quisiera tener esa maquinita también, ¿cierto? Pero, evidentemente, los efectos monetarios. La economía funciona de la misma manera en Estados Unidos y acá en estos aspectos. O sea que lo que nos dicen los economistas liberales, ortodoxos, con respecto a eso, es una falacia. Claro, en realidad, uno podría tomar a mi ley, ¿cierto? A muchos... No me refería a mi ley, me refería a los economistas serios, ¿no? Bueno, pero lo que uno podría tomar, que mucha esta corriente de los libertarios, ¿cierto? En términos económicos, basan mucho en, sobre todo, aquellos que vienen de la escuela austríaca y todo esto, donde lo que importa es la decisión, sobre todo, de individual o particular. Sería algo así como los, en la medicina, serían los naturalistas. Obviamente los naturalistas seguramente tienen razón, pero si están enfermos los tienen que llevar a un hospital y seguramente van a tener medidas de emergencia para poder atender una situación particular. Esto es lo que está pasando en este momento. Bien, y tomando algo que dijo usted, Raúl, no lo quiero sacar de tema porque usted venía en una línea, pero si no, después queda como desfasado. Usted dijo que más adelante vamos a analizar si está bien o no el control de precios. Correcto. A mí siempre, o yo siempre he escuchado, o me han dicho, estos economistas también que son un poco voceros y aparecen en todos los medios que está muy mal el control de precios y que siempre afecta a la economía y las libertades de los empresarios. Pero yo, me parece que no es tan así, sobre todo porque lo dicen ellos, y yo les sospecho cuando me dicen una verdad tan contundente, ¿no? Lo que pasa es que usted es un mal pensado, ¿cierto? Discúlpeme que se lo diga así, claramente. Claramente, ¿cierto? A veces pienso mal algunas cosas y a veces todas. Claro, yo tengo un amigo que dice, piensa mal y acertarás, ¿cierto? Está bien. Pero bueno, veamos... Me cae simpático su amigo, ¿eh? Y es un gran amigo, ¿cierto? Era mi compañero de estudio en la facultad. Bueno, fíjense, ¿es suficiente controlar y congelar los precios para combatir la inflación? Pregunta fundamental. Claramente no, ¿cierto? Es decir, para combatir la inflación es necesaria una batería importante de instrumentos. Especialmente, en primer lugar, hay que reconocer que la inflación en el largo plazo o a largo plazo es un fenómeno esencialmente monetario. ¿Qué significa esto? Que cuando hay exceso de la cantidad de dinero, por encima de la demanda, ¿cierto? Hay muchas maneras de medirla. Ahora, esta cantidad se va o a comprar bienes y servicios o a comprar dólares. Eso es verdad, es una verdad que nadie la puede negar. Pero en el corto plazo hay otros componentes. Por ejemplo, el aumento de costos de producción. Por el aumento de los insumos importados, como el petróleo y el gas, que en este momento están aumentando en el mundo, o por la influencia de los precios de los bienes exportables, o que se importan y que presionan sobre los precios locales, como en el caso de la soja y de la carne, ¿cierto? O también por las pujas distributivas o por el aumento de salario que pueden impactar sobre los costos de producción y, por lo tanto, empujar los precios en el alza. Pero también los componentes especulativos influyen sobre los precios. Generalmente le llamamos expectativas, no más, pero su impacto puede canalizarse de distintas maneras según el actor de que se trata. Veamos un poquito. Por ejemplo, el precio de un bien futuro que se plasma en un contrato hace que se fije en función de las expectativas inflacionarias por la evolución de ese bien, y al quedar en un contrato queda como una profecía autocumplida. Esto es lo que decimos porque las expectativas influyen en los precios porque generalmente hay mecanismos contractuales, indexatorios y todo esto que introducen esos ajustes. Pensemos en los ajustes de los contratos de alquiler, por ejemplo. Por otro lado, y acá un poco es lo que creo que es interesante ver la política que Feletti en este caso está tratando de llevar adelante, es que los formadores de precios pueden aprovechar la incertidumbre para introducir ajustes que son validados por la demanda en un entorno, digamos, de incertidumbre o de riesgo, de ciertas expectativas en lo que se desarrolla, como el que estamos viviendo ahora. Entonces, hay que tener en cuenta que para que los formadores de precios, y por eso se llaman formadores de precios, pueden hacer esto, tienen que tener cierto poder o posición dominante en el mercado. ¿Cuándo se tiene ese poder o posición dominante en el mercado? Cuando se tiene un monopolio o cuando hay un oligopolio. Es decir, son pocos los que forman parte del club de los que venden un determinado producto. Cuando un pequeño grupo se pone de acuerdo para aumentar los precios, como ha sido el caso de los PEC, ¿cierto?, de los países productores del petróleo, han terminado ocasionando más de una crisis de precios de su formación. Es decir, los formadores de precios, en este contexto, y con los factores, con déficit, con emisión monetaria y todo eso, pueden contribuir con nafta al fuego de la inflación. Entonces, los controles o acuerdos de precios como política para contener la inflación pueden ser muy útiles, y lo son, en circunstancias particulares de fuerte incertidumbre política, financiera, bancaria, de tipo de cambio, ¿cierto? Pero, por supuesto, a la larga, para poder luchar contra la inflación, hay que hacer lo que tiene claro el Ministro Guzmán, que es sustentarse en equilibrios fiscales de largo plazo, con pagos de la deuda que se den plazos razonables y no impliquen déficit fiscales financieros elevados, ¿cierto?, y, por supuesto, la estabilidad del sistema bancario y financiero, que se basa en una buena política del Banco Central, de supervisión de las buenas conductas de los bancos, ¿cierto?, y de cuidar la estabilidad. En síntesis, entonces, no es que no hay que hacer controles de precios en situación como esta. En situaciones como estas, los controles de precios pueden ayudar entendiendo que es una medida de emergencia y que no constituye una política inflacionaria integral, que hay que ayudarla con otros elementos. No sé si eso responde a la pregunta... Sí, sí, Raúl, es clarísimo la explicación. Hay otras preguntas, bueno, hay que nos mandan. Dice que hay un axioma catalán que dice que piensa mal, que piensas bien, referido a lo que decíamos recién, de pensar mal de lo que nos afirman los economistas liberales o consabidos, no sé cómo decirles. Y otra pregunta, ¿por qué llaman ajustes a los aumentos de precios y ajustes a la disminución de salarios? Interesante. Bueno, la palabra ajuste es una palabra que nunca es bien bienvenida, nunca... Tiene mala prensa. Bueno, tiene mala prensa. Porque la han utilizado tanto para jodernos que realmente sentimos la palabra ajuste y nos llevamos la mano al corazón. Claro. Hay un economista que nosotros cuando éramos jóvenes lo escuchábamos mucho, que es muy histriónico, que es Juan Carlos de Pablo, y él decía que generalmente cuando uno quiere atacar a alguien trata de usar esos términos, digamos, que tienen mala prensa. Él decía, bueno, a mí cuando me quieren atacar, dice, ah, vos porque sos monetarista. Dice... No, bueno, a Juan de Pablo le dicen que no es monetarista, que es procesista, que es peor. Claro, bueno, pero él decía que en el barrio, cuando lo querían tratar mal, lo trataban de otra manera. Es decir, lo que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, es que cuando uno quiere derribar o contrarrestar una política que no está de acuerdo, le pone esta palabra. La palabra ajuste significa un montón de cosas y no significa nada. Claro. Yo creo que... Es como un eufemismo sinónimo, ¿no? Claro. Es cuando a mí en algún momento me preguntaban, ¿usted está de acuerdo con la reforma laboral? A ver, dígame a qué se refiere. Claro, porque podemos estar de acuerdo con la reforma, pero no con la que usted plantea. Exactamente. Entonces, con los ajustes pasa lo mismo. En definitiva, digamos, para cerrar, estamos en una situación de inflación que probablemente termine en el 50%. Es necesario, en una situación de incertidumbre, que tengamos cierto tipo de controles para evitar los ajustes. Y obviamente el gobierno, y en esto yo estoy convencido, el ministro y su equipo tienen en la cabeza un plan de más largo plazo, porque la inflación no le podemos pedir al gobierno que en pocos meses, en este contexto, digamos, de necesidades de gastos y todo esto, pueda bajar una inflación a cero o al 5%, sino que tiene que ser un proceso mucho más delicado. Bien. Ya nos vamos, Raúl. Quiero hacer una pregunta que me parece que... No, no se vayan. Quédense porque... ¿Qué va a pasar con el programa? ¿Cierto? No, no, no. Digo que terminamos su columna y, bueno, a mí me gusta escucharlo porque entiendo algo de lo que pasa. Yo quería hacer una pregunta que es muy personal, puede no contestar, puede negarse, y es lo siguiente. Sacando los candidatos del gobierno, porque son los que tienen que actuar y son los que claramente están haciendo lo que sea que están resolviendo en materia económica. A los otros candidatos, lo que dicen, referido a la economía, ¿le dan confianza? ¿Le parece que está bien dicho, aunque no esté de acuerdo? ¿O hablan muchas cosas sin sentido? Qué pregunta difícil, ¿cierto? Porque, a ver, habría que preguntarle a cada uno de ellos, obviamente hay distintos discursos que en este momento... Claro, porque utilizan más consignas o cosas rápidas en los avisos o en las pequeñas entrevistas que le realizan, y parecen tipos, que lo dicen con una... tipos o tipas, que se llama hombres y mujeres, que lo dicen con una solvencia y un convencimiento, que luego o después no se verifican la realidad, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta cuál es el objetivo, digamos. Los objetivos de las campañas, las declaraciones, no son decir la verdad, son ganar elecciones, ¿cierto? Que se pueden ganar en buenos términos o en malos términos, ¿cierto? Cada uno sabrá cómo lo hace. Entonces, hay algunos economistas que dicen, mira, en campaña hay que tamizar, hay que desentrañar las cosas que están detrás. Pero sí, seguramente, a mí lo que me queda claro, es que dentro de esas declaraciones, más allá de la intencionalidad de ganar un voto o de ganar las elecciones, que es legítimo, ¿cierto? Para eso están los políticos, ¿cierto? Para ganar elecciones, ¿cierto? Y construir poder, y con ese poder hacer cosas buenas, hay que tener en cuenta que uno puede leer entre líneas cuál es la ideología que está detrás. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es desentrañar eso. Cuando mi ley me dice algo, o cuando del caño me dice algo, no me van a decir cosas iguales. Quizá lo van a decir con cierto histrionismo, con cierta intencionalidad, pero uno claramente tiene que tratar de ver debajo del agua, ¿cierto? Para saber qué piensa esa persona, cuál es su ideología, y qué va a hacer después con esa ideología cuando uno le dé la cuota de poder que le dan un sistema democrático. Hay que defender la democracia, pero para defenderla hay que saber elegir bien. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. ¿Ese es Ariel? No, clarísimo, clarísimo. Y también tiene que ver con los momentos que vivimos, por eso, y esto que habla y que también explica Raúl Mercado, de la expectativa, porque la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia que se vale, obviamente, de las estadísticas, de las cuestiones que han ocurrido, pero lo que va a ocurrir en gran medida tiene que ver con las decisiones humanas políticas y también con la naturaleza, obviamente, ¿no? Exacto. Es una ciencia social o es un fenómeno social. Si no queremos elevarlo a ciencia, la economía trata con personas, ¿cierto? Es decir, es una mezcla, como digo yo, entre herramientas matemáticas, con componentes sociológicos y con componentes también de la ciencia política. Es decir, uno, por más que uno lo quiera separar entre sociología, economía y ciencia política, en la realidad es muy difícil que uno pueda ir separando la influencia de cada uno de estos aspectos. Pero la ortodoxia sigue manteniendo que hay patrones como que resultan invariables, cosa que se ha demostrado que no es así de ninguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que un buen analista, yo recuerdo economistas de renombre, como Joseph Schumpeter, ¿cierto? Los grandes economistas que supieron ver cosas que los humanos mortales, los economistas mortales a veces no vemos, eran personas que integraban estas cosas. Aún Adam Smith, David Ricardo, Malthus, ¿cierto? Todos estos economistas clásicos, aún Marx, ¿cierto? Cuando uno lee, digamos, sin ponerse una camiseta ideológica, sino viendo estos grandes pensadores, cada uno de su posición, evidentemente tenían una formación política, social y todo esto, mucho más amplia que hoy quizás muchos de nosotros, que nos especializamos demasiado en herramientas matemáticas y todo esto, y pierden mucho de la riqueza que tiene una ciencia social como es la economía. Bien. Clarísimo. Muchas gracias, Raúl Mercado. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos el viernes que viene. Cómo no, muchas gracias. Gracias, Dios mediante. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias, Raúl.